...son los caballos, son los coches de caballo... ...y qué mejor que contarnos el cuidado que necesita... ...un coche de caballo, el cuidado, el mismo que hay que darle... ...a los caballos que un cochero... ...Ángel, buenas tardes... ...buenas tardes... ...desde Periana a visitar la Feria de Málaga, ¿es así? ...sí, venimos de Periana, venimos tres días al año... ...porque no podemos venir más días... ...y venimos aquí a pasar unos raticos buenos... ...no pueden venir más días por cuestión de trabajo, ¿no? Efectivamente, poco trabajo, pero bueno, los días que podemos venimos... ...pero bueno, hay que sacar también tiempo para el ocio... ...para pasarlo bien, ¿no? Correcto, sí, sí... Ángel, nosotros vemos aquí a los caballos pasear... ...a los coches de caballo... ...y nos creemos que esto es una tontería... ...pero esto necesita, ¿verdad?, mucho cuidado, cuénteme... Necesita mucho cuidado, mucha comida, muchas cosas... ...está encima de ellos, medicina y muchas cosas... ...no solo es pasearse... ...necesita muchísimas cosas, muchas... Usted viene con dos caballos, ¿no?, que son los que tiran de este... Son dos mulas, son dos mulas, dos caballos, dos mulas... Son dos mulas, entonces, lo que estamos viendo... ...¿qué cuidado necesitan estas mulas para que estén bien? Pues todo, comida, herraduras, medicina, muchas cosas... ...sacar a escuadra, eso necesita muchas cosas, muchas... Ángel, ¿cómo empieza una jornada que decide usted venir aquí... ...al Real del Cortijo de Torres? ¿Cómo empieza una jornada desde por la mañana hasta que llegan aquí? Pues necesitamos cuatro horas para llegar aquí... ...cuatro o cinco horas necesitamos... ...porque tenemos que cargar, limpiar, lavar... ...tenemos que venir y hasta que llegamos aquí a la feria... ...son cuatro horas por lo menos de camino... ...entre camino y limpiar y todo. Hay que preparar también al animal, ¿no?, ¿cómo se prepara? Pues limpiarlo por la mañana, sacarlo de la cuara, lavarlo... ...y arreglarlo un poco, todo... ...y echar sus piensos antes de salir, echar sus piensos y todo, claro. ¿Cómo se arregla, cómo se arregla? ¿Cómo se arregla? Pues montiándole a todos los arreglos, limpiarlo todo, hacerlo todo... ...todo el trapicheo que ve, pues se lleva un rato bueno a arreglar eso. Ángel, ¿qué viene a pasar un día con familia o con amigos? Sí, con dos amigos y una amiga, tres. Bueno, pues que lo pasen muy bien. ¿Cuántas vueltas llevamos ya por el Real? Pues ahora mismo dos, dos. Y las que quedan, ¿no? Las que quedan, claro. Esto no me ha dado vueltas, una para otra, para otra, así, todo el día entero. Pues muchas gracias y que lo pasen muy bien. Igualmente, a vosotros. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a recordar también que hoy también tenemos ese concurso de atalaje que se celebra cada año, ese memorial Juan Alda. Desde aquí un recuerdo también para Juan Alda con el que aprendimos tantísimo sobre el mundo del caballo y sobre la importancia de la vestimenta, de cuidar hasta el último detalle a la hora de ir como jinete o a la grupa de un caballo. Bueno, pues desde aquí un abrazo también, un recuerdo para la familia.